Se jugaba la jornada 13 de la Copa Mustang del año 2000. Independiente Santa Fe se medía contra el Deportes Tolima en el estadio Nemecho Camacho El Campín. En los primeros minutos del partido, Jeffrey Díaz logró cazar un balón en el área y darle la ventaja al equipo cardenal. Ricardo Salazar, delegado del conjunto pijado, se dio cuenta gracias al monitor de una cámara de televisión que el gol había sido con la mano, por lo cual avisó al banquillo que empezó de inmediato a protestarle al cuarto árbitro. El primero en corroborar la repetición, efectivamente fue este cuarto árbitro que se acercó hasta la cámara de televisión, efectivamente corroboró que el gol había sido con la mano, por lo cual decidió avisar de inmediato al juez central, Oscar Julián Ruiz. El llanero, por primera vez en la historia del fútbol colombiano, decidió apoyarse de la cámara de televisión, por lo cual salió del campo, fue hasta donde estaba este monitor, verificó que efectivamente el gol había sido con la mano, ingresó nuevamente al campo y decidió anular la jugada. Oscar Julián Ruiz había utilizado el bar por primera vez sin siquiera imaginarse de lo que llegaría a ser hoy en día.